de pago de premiación muchas gracias ahí está bueno aquí lo tengo, muchas gracias hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore hoy desde la ribera de Duero finalizando la campaña de vendimia de viñedo los expertos opinan que la cosecha es muy muy buena de muy buena calidad o sea, algo muy positivo acompañadme vamos para allá amigos ah 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 No, no, no. 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 No, no.